Miguel de Unamuno Soneto 12 Fraternidad Tiéndele tu mirada, blanda mano de salvación, y así tal vez su pecho sollozando al zarad del duro lecho, de su vergüenza y su dolor insano. Más de uno a quien pecar le puso cano, rodando por el polvo, ya maltrecho, sintió de pronto el corazón rehecho al tocar la sonrisa de un hermano. Del yermo que su triste planta pisa, haz que una flor tan solo al suelo alfombre, flor a que meza la celeste brisa, de la humana hermandad, que no se asombre de que le miren sin hostil requisa, y que en sí mismo se descubra al hombre.